¡Suscríbete al canal! Ricardo Cazares, ¿puedes ser mi interventor y apretar los audífonos, por favor? Sí, señor. Cris, te tengo que apretar los audífonos. Una dispensa. Ahí la tenemos. Iniciamos en 3, 2, 1. ¡Grítame el objeto! ¡Policía! ¿Policía? ¡Punto! ¡Antorcha! ¡Antorcha! ¡Punto! ¡Flan! ¿Fideo? ¡Fideo! ¡Flan! ¡Punto! ¡Frutero! ¡Punto! ¡Mosca! ¡Moscas! ¡Gosca! ¡Mosca! ¡Punto! ¡Monja! ¡Monja! ¡Punto! ¡Lavabo! ¡Lavabo! ¡Punto! ¡Gemelos! ¡Gemelos! ¡Punto! ¡Gemelos! ¡Vitaminas! ¡Pinta! ¡Pica! ¡Pica! ¡Vitamina! ¡Pastillas! ¡Vitamina! ¡Vitamina! ¡Punto! Camilla, camilla. Punto. Loción. Loción. Punto. Chuleta. ¿Suculenta? Chuleta. Chulera. Chuleta. Otra, 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 otra. ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Oye! ¿Cómo actuaste eso? Chuleta. La chuleta. Chuletón. O sea, tú con esto identificas que es una... Chulebra. Chulebra. Chuleta. ¡Oh! Pues extrañamos a Margarita. Once aciertos con una amonestación. Interventor, por favor, aquí apriéntele. Hacemos once, ganamos entonces. Con doce, ganan once, empatan tres, dos, uno, a partir de... Grítamelo, gato. Elfo. 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 Así. Punto. Chis. Chis. Eh, 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 eh. Mucho. Chises. Chises. Punto. Mariposa. Mariposa. Punto. Cetro. 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 Punto. Epazote. Epazote. Punto. Faja. Paja. Punto. Qué horrible esto. ¡Ceviche! ¡Ceviche! Punto. Paja. Paja. Punto. Bodega. Bodega. Punto. Empanada. Empanada. Punto. Hamaca. Hamaca. Punto. Rosario. Rosario. Punto. Continentes. Continentes. Conchic. Continentes. Punto. Antro. Antro. ¡Antro! 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 Lamento decir que antro no entra. ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Entro, antro! Y como antro no entró, tengo que darles la noticia de que tuvieron... ¡13! ¡Correcta! ¡Sorio tanto! ¡Sorio en ganadores! ¡Es absoluto! Vamos, una pequeña pausa y regresamos aquí a Venga, la alegría. ¡Sorio andomasa! ¡Bonito! ¡Sorio gracias! ¡Sorio en ganadores! ¡No! ¡Señor en ganadores! ¡Benク dismant Westernía散ue! ¡SI conven н новый de agosto de presentación! ¡Hmm, María Pereutina! ¡Nos региона de TPHC Hebker